A la huella, a la huella A la huella desde el oriente A buscar los caminos del Dios viviente Un lucero hace señas de las espadas Y los magos ya pisan la rastrillada A la huella, a la huella que Dios invita A seguirle la pista con la estrellita Las alforjas cargadas de incienso y oro Vale más lo que buscan que ese tesoro A la huella, a la huella lo que han buscado Del momento en que buscan lo han encontrado A la huella, a la huella Por el desierto Hay ventarros al lado desde el mar muerto A la huella, a la huella desde el naciente Es que Dios ha nacido y está presente Un camello en un anco trepa las lunas Y los magos se visten de plata y luna A la huella, a la huella, buena fortuna El indio le sonríe desde la cuna A la huella, a la huella lo que han buscado Del momento en que buscan lo han encontrado A la huella, a la huella lo que han buscado Del momento en que buscan lo han encontrado A la huella, a la huella lo que han buscado